Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y espero que se encuentren bien, de salud y de todo. Y que Dios los bendiga a todos. El día de hoy vamos a preparar una receta muy sabrosa, sencillita pero sabrosa. Ahorita vamos a preparar un arroz rojo con chorizo. Mucha gente ha dicho que les enseñe a preparar un arroz. A ver cómo salgo con mi arroz sabroso. Y esta receta se come mucho en Guerrero. Es de mi tierra, de Guerrero. Hay muchas comiditas muy sencillitas pero sabrosas. Ahorita vamos a decirles lo que voy a preparar. Lo que voy a utilizar, una tacita de arroz. Y dos tazas de agua, para que se coza bien. Y es como un litro de agüita, unos trocitos de chorizo. Al gusto de ustedes, y mío. Voy a usar un jitomate grande y un chiquito para este guiso. Un trocito de cebolla rebanada. Y voy a utilizar cuatro pimientitas medianitas. Y ajo. Y media cucharadita de cominos, para que tenga de todos los sabores y va a estar bien sabroso. Vamos a quitar el cuero al chorizo, para que no lleve ese cuero. Ahora sí, nos vamos a llevar el arroz, para lavarlo. Y ya que lavamos el arroz, lo dejamos escurrir. Para que quede bien, sequecito, para echarlo a la manteca, al aceite. Ahora sí, ya lo voy a poner a dorar tantito, para que no se desbarate, se dora tantito. Ya que se está acalentando el aceite, ponemos el arroz, para que se dore tantito. Y aquí le voy a estar moviendo, hasta que se dore. Mientras se está dorando el arroz, voy a moler el recaudo en la licuadora, para que quede bien remolidito el jitomate. Y se le muele, un pedacito de cebolla, que se le pone. Y vaciamos aquí las pimientas, y un poquito de cominos, y un diente de ajo. Ya miren como está quedando, de doradito, pero ya está bueno, me deben ver el jitomate, nomás. Y aquí mismo le vamos a vaciar el chorizo, para que se dore tantito. Y le vaciamos el resto del agua, para que se coza el arroz. Y miren que doradito, se ve el arroz, se está friendo. Ahorita si ya le vamos a vaciar, el jitomate, aquí al arrocito. Jitomate molido. Y le voy a poner un cubito de caldo de pollo. Tantita sal también. El cubito de caldo de pollo, solito se va a desbaratar, ahí en lo calientito, para que salga bueno con la pastillita esa tenor. Y aquí lo vamos a dejar en la lumbre, para que se consuma el agüita. Y el chorizo, para que se le coza también. Y el otro pedacito de cebolla que tejé, lo voy a partir, para ponérselo al arrocito adentro. Y lo dejamos con la lumbre bajita, para que se vaya cociendo muy lentamente, para que no se desbarate. Desbarate. Mira, pruébale el agüita. Está bien calito. Sí, sóplale. No, para que lo pruebes de salita, parece que ya está bien. No te va a quemar. ¿Verdad que está buena la sal? Sí. El sabor lo tiene, para que lo tiene bueno. Y recuerden siempre probar la comida, como les va a quedar de sal, que ni salado, ni simple. Que le salga bueno, porque este arrocito, así como está ahorita, está bien sabrosito. Y miren cómo va quedando, que ya se le va consumiendo el agua. Y díganme si no se les antoja. Tiene chorizo. Y va a quedar muy bueno. Ya lo probé, está bueno de sal y de todo. Y ahora que ya se coció el arroz, y se le consumió la agua, ya le apagué a la lumbre. Y miren, cómo está. Y está buenísimo, bien sabrosito. Y voy a calentar unas tortillas, para echarme mi arrocito que hice. Bueno, ya me voy a servir, para ver qué tal quedó. Pero yo creo que quedó buenísimo. Tiene chorizo, no es puro arrocito. Pues voy a servirme mi sopita de arroz, para empezar a comer. Bueno, ahora sí voy a acompañar mi arroz, con un juguito. Bueno, mi gente, ya tengo servido mi arroz y mi jugo. Voy a hacer mucho comérmelo ahorita, primeramente, Dios. Y tengo aquí mis tortillitas ya, para comérmelas. Está riquísimo mi guiso que hice. Bueno, mi gente, voy ahorita a probar este delicioso arroz, con mis tortillitas y mis juguitos que me trajeron. Está bien sabroso. Pues está muy bueno. Tiene chorizo adentro, tiene su jitomate y tiene todo lo que se le pone. Está muy bueno. Espero seguirse en su delicioso arroz y que quede rojito como está aquí en el plato. Y si lo preparan, ponen unas fotos también para ver. Bueno, ya, hasta luego. Ya está muy sabroso. No porque yo lo hice, porque es sabroso con todo lo que tiene. Y que estén bien toda la gente. Todos, todos. Que Diosito los ayude y los cuide. Esos son mis mejores deseos. Hasta luego. Que estén bien. Quizás se alcance a escuchar un sonidito de agua que estaba cayendo. Es que llené unos botes y por eso es que se oía el ruidito.